Cuando Dios me vaya de esta tierra, dolor se acabará. Cambiaré mi cruz por corona ya. ¿Cuántos cambiaremos nuestra cruz por corona? ¡Santo! Ahí lo cantamos todos, lento lo aprendemos y luego lo cantamos. Ven al ritmo de la música, ven. Cuando Dios me vaya de esta tierra, dolor se acabará. Cuando Dios me vaya de esta tierra, dolor terminará. Cambiaré mi cruz por corona ya. Cambiaré mi cruz por corona ya. ¡Santo Dios! ¡Vamos por las almas que llena la calienta! ¡Vamos por las almas que llena la calienta! ¡Gloria a Dios! Cuando Dios me vaya de esta tierra, dolor se acabará. Cuando Dios me vaya de esta tierra, dolor se acabará. ¡Vamos por las almas que llena la calienta! Cuando me llamen por mi noche, yo feliz me sombreré. Cuando me llamen por mi noche, yo feliz me sombreré. Cambiaré mi cruz por tu amor. Cambiaré mi cruz por tu amor. Santo Dios, llegando al cielo me gozaré con los sueños. Y aún no lloraré con tus sueños. Que el amor. Y aún no lloraré con los sueños. Cuando me llamen por mi amor de mi noche. Y aún no lloraré con tus sueños. Santo Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Las danzas de guerra yo no salen, un poco de conmigo Las danzas de guerra yo no salen, un poco de conmigo ¡Salud! Vamos a danzar, vamos a saltar, un gozo, un gozo ¡A la banda rey de mí! ¡Balare con vos, balare con vos! ¡Alsa con vos, salta con vos, un gozo! ¡Balare con vos, un gozo, un gozo! ¡La contesta fina! ¡Balare con vos, un gozo, un gozo! ¡La contesta fina! ¡Y después esta ruta es para! Queremos estar preparadas Como una sangre en la soledad 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 ¡Gracias! 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 Abraza mi padre, porque estoy llorando Abraza mi padre, porque estoy llorando Tengo a tu presencia, salvo en mi vida Tengo a tu presencia, salvo en mi vida Abraza mi padre, porque estoy llorando Abraza mi padre, porque estoy llorando Tengo a tu presencia, salvo en mi vida Tengo a tu presencia, salvo en mi vida Abraza mi padre, porque estoy llorando Tengo a tu presencia, salvo en mi vida 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 Abraza mi padre, porque estoy llorando Abraza mi padre, porque estoy llorando Abraza mi padre, porque estoy llorando Tengo a tu presencia, porque estoy llorando Vivo a tus sueños, se ha echado en mi vida Vivo a tu presencia, se ha echado en mi vida Vivo a tus manos, te abrázame Estoy llorando en tu presencia Puse en la de Cristo, tú eres tu igual Puse en la de Cristo, tú eres tu igual Vivo a tu presencia, se ha echado en mi vida Vivo a tu presencia, se ha echado en mi vida Vivo a tu presencia, se ha echado en mi vida Vivo a tu presencia, se ha echado en mi vida Vivo a tu presencia, se ha echado en mi vida Voy a cruzar el desierto y predicar tu palabra Voy a cruzar el desierto y predicar tu palabra Vivo a tu presencia, se ha echado en mi vida Vivo a tu presencia, se ha echado en mi vida Vivo a tu presencia, se ha echado en mi vida Vivo a tu presencia, se ha echado en mi vida Vivo a tu presencia, se ha echado en mi vida Vivo a tu presencia, se ha echado en mi vida Vivo a tu presencia, se ha echado en mi vida Vivo a tu presencia, se ha echado en mi vida Si tu presencia me guía, caminaré un segundo. Junto a tu la clara luz, y se mirarán tu corazón. Junto a tu la clara luz, y se mirarán tu corazón. Junto a tu la clara luz, y se mirarán tu corazón. Junto a tu la clara luz, y se mirarán tu corazón. Junto a tu la clara luz, y se mirarán tu corazón. Junto a tu la clara luz, y se mirarán tu corazón. Junto a tu la clara luz, y se mirarán tu corazón. Santo, santo eres tú, vino aquí tu salvador 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!